¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial y hoy quiero creer que en tu corazón hay entusiasmo. Hoy quiero creer que sabes hacia dónde estás llevando tu vida y sobre todo, quién está caminando contigo, Cristo resucitado. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 24, versículo del 13 al 35, un relato bastante subestivo porque es el encuentro con los discípulos de Maús. Recordemos por un momento, Jerusalén está más o menos a unos 650 metros sobre el nivel del mar y Maús es una aldea que está alrededor de 11 kilómetros, 7 millas de Jerusalén. Estos discípulos por supuesto habían caminado con Jesús, habían sido testigos de las obras de Jesús, habían puesto en Jesús toda su esperanza, pero ahora caminan derrotados, fracasados, entristecidos, abrumados, desolados. ¿Por qué? Porque ese hombre en el cual ellos habían puesto su confianza, su esperanza de que un día los libraría del dominio de Roma, ahora simplemente está muerto. Y ya van tres días y no ha resucitado. Yo estoy pensando por ejemplo en cuánto de nosotros quizás hoy día estamos caminando de Jerusalén hacia Maús. Es decir, estamos caminando desde la gloria, desde la esperanza, hacia el fracaso, hacia el desespero, hacia la angustia, hacia la tristeza, hacia el dolor. Cuánto de nosotros quizás hoy estamos en este caminar de la vida y a lo mejor nos sentimos abrumados, a lo mejor sentimos que hay desaliento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquello en lo cual habíamos creído, aquello en lo cual habíamos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza simplemente se vino abajo. Podemos decir que con la muerte de Jesús también había muerto la esperanza, las ilusiones y los sueños de aquellos discípulos. Pero bendito sea Dios que en el momento más difícil de nuestra vida, cuando sentimos que ya todo se acaba, es cuando el Señor a veces irrumpe de una forma milagrosa. Y como siempre, inicia ese encuentro, esa conversación con cada uno de nosotros, como lo hizo con aquellos discípulos. En ese encuentro con Cristo resucitado, ellos realmente, no solamente logran que sus corazones se enciendan, sino que también logran entender que todo apuntaba a aquel acontecimiento de la muerte de Jesús, pero que allí estaba Dios cumpliendo con su promesa, cumpliendo con su palabra, al resucitar a Jesús de entre los muertos. Dios siempre tiene una forma de orar, Dios siempre tiene una forma de hacer las cosas. Y cuántas veces en nuestro encuentro con Dios, quizás no es como nosotros esperábamos que Él respondiera. Pero siempre recuerda, Dios sabe lo que hace. Por eso lo más importante es que en todo momento de nuestra vida, aprendamos a confiar en la forma en que Dios tiene para actuar, en la forma en que Dios tiene para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque este relato con los discípulos de Maús nos recuerda que si bien ellos no entendían lo que había pasado con Jesús al morir en la cruz, la cruz era parte del plan de Dios. Así de sencillo, era parte del plan de Dios. Y todo se refería precisamente a ese acontecimiento, simplemente que ellos no lo entendían. Jesús, como siempre, que hace, les explica las Escrituras y al hacerlo les abre el corazón. Al hacerlo el corazón de ellos empieza a ardir. Y de una u otra forma, el explicar las Escrituras los prepara para ese encuentro eucarístico, por llamarlo así. Cuando Jesús toma el pan en la mesa y Él, que era el invitado, se convierte ahora en el anfitrión y que hace, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte, se los da a ellos. Cuatro acciones, cuatro verbos muy interesantes que sucedieron también en la última cena, como también cuando Jesús alimentó a más de cinco mil personas, que es lo que acontece cada vez que nos encontramos en la Eucaristía. Hoy quiero pedirle a Dios para que se encuentre contigo en el camino de la vida, para que ojalá, como aquellos discípulos de Maús, hoy tú te encuentres caminando, no de Jerusalén hacia Maús, sino ojalá de Maús hacia Jerusalén. Como lo hicieron estos discípulos al final, después de ese encuentro, que regresan a Jerusalén para encontrarse con los once. Pero ahora en su corazón hay esperanza, hay vida, hay ilusión, hay pasión. ¿Por qué? Porque se han encontrado con Jesús resucitado. Yo espero que en tu corazón, ojalá, hoy haya esperanza, haya ilusión y haya vida. ¿Por qué? Porque simplemente te has encontrado con Cristo y Él está vivo, ha resucitado. Que Dios te bendiga y que su gracia te acompañe ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.